Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy traemos un invitado que me habían pedido que abarcar este tema. Yo quería traer a Juan Alonso Pineda, pero por cosiciones de tiempo, este, no, no, no pudo. Aparte ya se metió ahorita en otros rollos y está muy, muy apretada su agenda. Sin embargo, tenemos aquí un, se podría decir un discípulo, un, una persona que vive bajo su, su tutela, por así decirlo. Así es, sí, sí, es mi coach. De hecho, es la persona que me prepara, eh, como atleta para el culturismo. Ok, ¿cuánto tiempo tienes empezando en el culturismo tú? Ahorita tengo alrededor de 3, 7 y 8 años más o menos. A la madre, ¿y cuántos años tienes? Yo tengo 30. Ok, entonces empezaste bastante, bueno, más o menos como a mi edad, se podría decir, tengo 23. Ah, más, de hecho, creo que sí, fue mi primera competencia en 2015. Ok, yo te ubico, güey, porque estaba, iba a entrenar yo hace como un, como un año al centro fit. Ah, ok. Y ahí, y ahí te ubicaba. Entonces, te voy a hacer, a ver, ya te vi muy, muy arriba. No me preocupo. A ver, a ver, a ver, ok, ahí está. Yo te ubicaba, güey, porque una vez vi que le metiste un regañadón a una persona que estabas entrenando. No, pero en el buen sentido, pues, porque le dijiste, que le contaste las repeticiones que había hecho, pues, y que no había hecho lo que tú le habías dicho. Entonces, dije yo, ay, este vato, pues, sí se nota que tiene una ética de trabajo, pues, se le ve el profesionalismo, porque no cualquiera hubiera hecho esa chamba, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, cualquiera te dice, ah, Simón, te sigue el rollo, y pues. Y ya. Sí, sí. Pero, ¿por qué te reíste? Te suele regañar mucho tus... Sí, sí, de hecho, sí, puede decirse que tal vez me ubican por esa razón también, pero, pues, es que en realidad, las pesas, las personas las ven como un hobby, ¿no? Y tal vez lo puedes tomar como gustes, pero en realidad no es así, porque ya fisiológicamente, emocionalmente pasan muchas cosas y la gente no lo toma en cuenta, pues. Entonces, yo siempre trato de formar un carácter en las personas, ¿por qué? Porque, o sea, todos tienen la capacidad de poder hacer las cosas, o sea, nadie debe estar limitado y es lo que me gusta, llevarlos a ese paso o a ese punto, para que, pues, no siempre uno va a estar con ellos, pues, o sea, de todo debemos aprender, entonces hay que mínimo tener un poco de criterio en lo que hacemos para saber realmente lo que estamos haciendo y por qué y para qué. Pues, pues, no solamente lo hago y ya, porque como en todo y en este deporte mucho existe de que, pues, la conexión neuromuscular se le llama, entonces, si tú no le hablas a tus músculos, aunque se oiga así muy de, ay, no mames, como... Pero en realidad tiene mucho de cierto y se ocupa eso, pues. Pero hablarles en cómo, o sea... O sea, simplemente tú estimularlos, pues, o sea, con tu pensamiento, con el ejercicio, porque yo puedo estar realizando un ejercicio, pero si no hago una contracción yo mismo, el ejercicio no lo va a hacer por sí sola. Vas a alcanzar a otros grupos musculares que en realidad no estás trabajando, pues, entonces no es óptimo el entrenamiento ahí. Ok. Sí, sí, tiene sentido. Yo me acuerdo que me ponía el Jaime en la rutina de pecho y yo no sentía mucho si no hacía la contracción aquí a la hora de levantar el peso. Y, pues, supongo que así funciona con todos los ejercicios, enfocados a ciertas áreas. ¿Cómo empezaste tú a este rollo de enamorarte del gimnasio, güey? O sea, tú como persona que iba al gimnasio, antes de ser físico-culturista, ¿qué veías que tenía de beneficio en ti? Pues es que en realidad no lo veía. Toda mi vida he sido deportista desde los tres años, era béisbolista, pero ya en la secundaria, pues, ya te la sabes, uno quiere pegarle los músculos. Entonces, le empecé a dar, ¿no? Igual jugando béisbol todavía, me hablaron para una visoría en los nuevos valores de béisbol. Entonces, yo ya le había pegado las pesas, ya me había lastimado los hombros. Estaba pichando una final, creo, sí, en Mazatlán contra Guasave. No pude tirar ni siquiera una entrada porque ya había lesionado mis hombros con las pesas. Entonces, desde ahí, pues, ya no pude enfocarme bien en lo que es el béisbol, que claro que me gusta mucho, pero... Sí, pues, es una gorra de... ¿Más de...? De hecho. Pero, pues, siempre me gustó la competencia, me gustó el deporte, o sea, la competencia deportiva, ¿no? Sí. Entonces, busqué, se me dio tal vez, ya había sido instructor de un gimnasio, entonces llegué aquí a Mochis hace alrededor de nueve, diez años. Un amigo que estudiaba conmigo, Alberto Luna, se llama, es nutriólogo el chavo también. Fue el que me encaminó, o sea, me llevó ahí, ¿sabes qué? Tengo un camarada así, así. Es competidor, prepara gente y así. Ah, bueno, pues sí. ¿Competidor de físico-culturismo? Así es. Ok. Ulises González se llama, de hecho. Entonces, sí, me acerqué y desde ahí es donde fui empezando a competir. Mi primera competencia fue en el 2015. ¿Pero en qué punto tú hiciste ya tomarlo como algo para competir? O sea, es como un deporte más, se podría decir, porque al final de cuentas estás alterando tu cuerpo para lograr un estado físico que no es normal, entre comillas, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, pues, en realidad, llegué buscando trabajo y un gimnasio aquí. O sea, me lo ofrecieron, entonces le di. Llegué a ese punto de que, bueno, quiero competir en algo. Pues no simplemente estarle dando, dando, dando y no llegar o no tener un punto o un fin a donde ir. Sí, un objetivo, ¿no? Así, exactamente. Y pues me preparé. La competencia o la preparación más cabrona que he tenido en toda mi vida nunca lo había hecho. Entonces, un deporte de alto rendimiento, y hablo de todos los deportes, no es sano y es algo muy estricto, ¿no? Sí. Entonces, lo hice, me gustó ese estrés, me gustó, o sea, ese punto que me hizo trabajar más, 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 más y más, pues. Entonces, desde ahí en adelante dije, pues, a darle. Me gusta. Pero llega un punto en que tienes que hacer tres sesiones al día, ¿no? De ejercicio. Como los atletas de alto rendimiento, o cómo funciona en ese sentido la preparación para ya competir. Pues, en realidad, o sea, lo puedes hacer y no lo puedes hacer. No es estrictamente necesario. Ajá, así es. O sea, sí puedes trabajar dos entrenamientos, pero tiene que ser muy óptimo porque, o sea, en este caso, es una patología muscular lo que sucede en la ruptura de fibras, hay sangrado, hay... Entonces, tiene que haber una recuperación, igual que en todos los deportes, ¿no? Pero, o sea, sí es muy demandante porque, más que nada, la alimentación va de la mano. Cualquier cosa que no hagas aquí se va a notar. Pues, incluso en otros deportes debe de ir la buena alimentación, más no lo hacen, pues, porque conozco a muchos atletas, boxeadores, corredores, que su alimentación no es adecuada. Entonces, nos sentimos jóvenes, nos sentimos fuertes y creemos que eso siempre va a ser así. Ajá. O están más regados muchos mitos todavía. O sea, desactualizados como la deshidratación en el boxeo, que no es lo primero que se tiene que buscar, sino... O sea, al revés. Exactamente. Es el recurso último que tienes que tener. Exactamente. De hecho, se ve mucho eso aquí. He conocido muchos boxeadores que, ah, voy a competir. En un mes me preparo, no hay pedo, voy a seguir mi vida normal. En un mes me quito el agua, como una manzana, dos manzanas al día. Oye, ¿cómo crees que vas a llegar a la competencia? Pues, tal vez sí, como te digo, estamos jóvenes, te sientes fuerte, pero quieras o no, tu punch no va a ser el mismo, pues. Claro. Si no llevo una secuencia. Vas a llegar desgastado. Exactamente. Mental y físicamente, creo yo. Y eso puede permear a lo largo de tu vida. ¿Tú crees que tu manera de ver la vida en el sentido de tu profesionalismo en el físico-coculturismo, o sea, ¿se compara o se compenetra con tu manera de ser como persona? O sea, ¿crees que esa disciplina la llevas a todas tus áreas de especificación? Que ahorita estás estudiando, no sé, la verdad, no. O sea, veo que subes fotos, pero no supe qué es lo que estás estudiando. Sí, ahorita actualmente estoy estudiando nutrición. Ahí en la Universidad de Durango. Pero, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? O sea, que si tú ves como que esa manera de ver las cosas profesionalmente como algo que es parte de tu vida, no necesariamente dentro de una área específica. O sea, que te gustan las cosas, los lineamientos, que te gustan cosas que se lleven correctamente, o crees que solamente sucede en el gimnasio. Porque mucha gente le da mucho al gimnasio y en la calle, pues, es una persona completamente diferente. Sí, sí, no. De hecho, muchas veces, y siempre lo hablo con mis clientes, le digo, o sea, hay que ser congruentes con nosotros mismos. Tal vez tengo errores como todos, los he tenido, pero trato de buscar una formación, de irme, o sea, de ir cada vez mejorando. Pues vaya, ¿no? No quiere decir que soy una persona perfecta, que lo sé todo, pero la diferencia radica en que estoy trabajando en eso. Y me gusta, me gusta ser así. No le veo nada de malo. ¿Por qué? Porque me ha dado resultados. Entonces, como te digo, aquí lo que no hagas se va a notar. Pues entonces, si realmente quiero que mis clientes o mis atletas lleguen a un buen punto, entonces tengo que hacerlo de esa manera. Y como yo le digo a mis clientes, así como aquí o como en la vida, es la misma. Hay que empujar duro, hay que pegarle duro. O sea, no hay otra razón, pues. Entonces, muchos dicen, no, no, pues, X, nomás vengo a dar el rol o es mi hobby. Perfecto, pero hazlo bien de todas maneras. ¿Por qué? Porque las pesas no nomás es levantar. Estás levantando pesos, no levantas bombones. Y como te digo, fisiológicamente pasan muchas cosas que la gente no ve, pues, normalmente. Como dejar el ejercicio de tajo. Se puede decir que es una muerte prematura. Pues no debemos de hacer eso. ¿Cómo? O sea, estar, por ejemplo, en el gimnasio varios meses y de la nada ya no hacer nada. Exactamente. Fisiológicamente pasa mucho porque en el cuerpo existen muchas reacciones, ¿no? Tanto de sinapsis en los músculos como contracciones. Hay mucha energía, pues, en el sistema digestivo, sistema sanguíneo, cardiovascular, respiratorio. O sea, imagínate que trabajes a una máxima frecuencia y de la nada tu cuerpo deja de sentir eso. Se va a atrofiar, pues. O sea, van a dejar de sentir esos estímulos a los que ya están adaptados. De la noche a la mañana cambia. Entonces, hay una atrofia muscular y en todos los sentidos, pues. Sí, sí tiene sentido. Es como también el alterar tu tiempo de sueño. O sea, aunque no hace ejercicio, sino el tiempo de sueño tiene su necesidad de que exista. Entonces, si no lo llevas óptimamente, si duermes mal, eso viene siendo también una muerte prematura, ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Porque suceden cosas dentro de tu cuerpo mientras duermes. Exactamente. O sea, de hecho es cuando más se recupera y no solo físicamente, pues. En todos los sentidos, producciones de hormonas, o sea. El cuerpo es donde se regenera totalmente, pues. Entonces, tiene que ser un descanso óptimo, una alimentación óptima y un entrenamiento óptimo. Hay mucha gente que dos, tres horas. Si no eres atleta de alto rendimiento, a través de los atletas de alto rendimiento lo hacen, pero tú no. Entonces, aparte de que no llevas una alimentación adecuada, lo que va a pasar es que te vas a lesionar. O sea, igual yo les digo, me dicen, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no esto? Porque no tienes un objetivo, pues. O sea, la gente va y nomás a darle, a darle, a darle, que quiero esto y esto. Pues es que no, no es un salón de cirugía, pues. Hay que esforzarse, hay que trabajar, pues como te digo, estamos trabajando con pesas. Entonces, si no lo haces mal, si no lo haces bien, perdón, o te lesionas, o simplemente tiras todo el trabajo a la basura. ¿Por qué? Porque ya te enfadaste, porque eso, o sea. ¿Y cómo podría llegar a alguien que no sabe nada a empezar y darse cuenta de quién, con quién puede acercarse a poder empezar sus entrenamientos? Porque también hay problemas en el sentido de que hay mucho entrenador empírico y hay mucho entrenador que tampoco tiene mucha profesionalidad. O sea, que te dice, ah, hace esto, 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 y te, o sea, no te instruye de la manera correcta, porque es un entrenador que está como que para todos. Pues un entrenador general, no tanto un entrenador personalizado. Sí, sí, vaya, como todos, o sea, yo también empecé de, o sea, siendo un entrenador empírico, pero, o sea, pienso yo, o por lo menos yo llegué a ese punto de que, a ver, qué onda, ya no puedo llevar a esta persona a este punto. ¿Por qué? Porque me falta conocimiento. Entonces, se da mucho y se vale, ¿no? Hasta cierto punto, pero todos, como te digo, todo está en que, bueno, quieres ser entrenador, sea algo serio, porque, como te digo, esto no es un juego. Pues un deporte no es un juego, es el área de la salud y si nos hemos dado cuenta hoy en día, el deporte ya es ciencia completamente, pues, o sea, ha llegado a un punto en el que está evolucionando demasiado. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda, pues tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, porque es el cuerpo. Sí, aparte estás, o sea, estás bajo, la tutela, estás, depende a alguien de ti, pues, y estás dañándole el cuerpo, o sea, indirectamente. Sí, 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 exactamente, como una vez una persona me dijo, no, pues yo ya, esto ya no me voy a dedicar, que yo hasta aquí llegué, que me voy a dedicar a mis negocios, que esto, bueno, está bien, le digo, está bien. Sí. O sea, y eso es lo que deben de tomar mucho en cuenta, porque, de hecho, me hizo un comentario que me dice, no, pues, aquí ya no hay más, me dijo, no, le dije, para ti ya no hay más, ¿por qué? Por tu formación, le digo, tú ya no puedes llevar a un cliente o a un atleta a otro punto, ¿por qué? Porque a ti no te interesa aprender más o llegar más allá, pues, para poderlo lograr. Y se vale, le digo, tal vez no te gusta, pero tampoco jueguen con la gente, le digo, porque la gente viene aquí, sea cual sea el objetivo, viene con un objetivo, con una ilusión, entonces, o sea, no se vale, ¿no? A lo mejor, como te digo, en algún momento lo hicimos o no lo hicimos, pero, o sea, hay que tratar de ser más consciente de lo que estamos haciendo, independientemente de lo que sea, y más si es en el área de la salud. Sí, aparte, cualquier persona que vaya ahí es porque tiene una ilusión de mejorar un aspecto en su vida, ¿no? Entonces, el que llegues y la gente no te esté tratando bien de inicio, y luego entrenes y no veas un resultado, que también tiene que ver con tu manera de ponerle empeño, ¿no? Personal, pero, o sea, si no está ni esto, ni lo otro, y luego llegas y el entrenador todavía no te aporta mucho, pues, es como que, ¿para qué voy a seguir en este rollo si no me está dando resultados o no me está gustando, ni siquiera venir? Pues, no me incita nada a regresar a ese tipo de actividades. Sí, sí, exactamente, y es lo que suele pasar, pues, con muchas personas que llegan el primer día y ya no vuelven, pues, o sea, no es de... Sí, se hizo muy bien las fotos de la gente en Año Nuevo, de que ahora sí, a faltar todo el año, ya vine a pagar todo el año y ya me voy. No, no, no. También se hizo muy viral, ahorita hablando de viralidad, es un TikTok de un güey que estaba haciendo una... O sea, estaba como que en la sentadilla, en la máquina, bueno, no sé si máquina, pues, pero en el aparato ese que es para hacer sentadillas, que tiene como una cosa aquí atrás en las pantorrillas. Estaba haciendo... Ah, la sentadilla sí, sí, ajá. Sí, estaba haciendo de que con una pesa arriba y estaba inclinando su cuerpo como a 90 grados, y luego se lesionó y se ve como se lesiona en la rodilla y se le zafa y todo el rollo. Y yo me quedo, o sea, ¿por qué nadie se acercó a decirle, güey, te vas a matar ahí? Sí, no, no, y por ejemplo, sí se puede hacer eso, pero hay muchas cosas. La gente cree que las pesas, el mover peso te va a dar todo, ¿no? Hay fibras que no entran ahí, pues, en una hipertrofia o en un entrenamiento de choque, que es trabajar con peso. Hay fibras de reacción, pues, entonces, esas fibras se trabajan de una manera más diferente. Sí. Entonces, lo que pasó con ese chavo, eso fue, pues, o sea, sus fibras de reacción, sus fibras de músculos estabilizadores también que existen para la postura, para ese tipo de ejercicios, no estaban completamente fortalecidos. Entonces, fue lo que pasó. Ok, entonces, sí, es un ejercicio como tal, ¿es? Sí, sí lo puedes hacer, sí hay, pero... ¿Cuál es el objetivo de ese en específico? Pues, en realidad, ahí lo que pudo haber hecho es un entrenamiento proprioceptivo, se le llama, o un entrenamiento de fortalecimiento de fibras de reacción o músculos estabilizadores, como digo, que son fibras que no trabajan en un movimiento de peso, pues. Ok. Entonces, más que nada, esa es la función de ese tipo de trabajo, porque hay una cuestión, mira, en el cuerpo existen músculos estabilizadores. Muchos piensan, o sea, a mis respetos, no, pero, por ejemplo, el glúteo en realidad es para mantener una postura erguida. Ok. Porque el glúteo mayor es un músculo estabilizador, en realidad es para que tu postura se erguida. Si te das cuenta, hay personas que no tienen un desarrollo muscular en el glúteo, entonces, son personas que quedan jorobadas, y es por esa cuestión, pues, porque no hay un fortalecimiento de esa parte. Entonces, también es muy importante tomar en cuenta que los entrenamientos de fuerza, en ese aspecto, ayudan para eso, para cuando, se podría decir, lleguemos a una vejez, nuestros huesos estén más fuertes y podemos caminar. Un mejor balance, ¿no? Así es. Sí, sí, tiene sentido, porque me acuerdo que antes, cuando iba, el Jaime, antes de ponerme la máquina que tiene rieles, que es para hacer sentadilla. Ok, es mío. Sí. Antes de ponerme eso, pues, me decía, no, todavía no estás listo, necesitas fortalecer esta parte de tu cuerpo todavía para poder empezar todavía con peso muy ligero, con acá la barra sola, y ya, pues, poder progresar, ¿no? Y, pues, a lo mejor mucha gente va y checa videos en internet y dice, ah, mira, voy a hacer esto, porque aquí decía que estaba óptimo este trabajo para esta parte que quiero fortalecer. Sí, sí, claro, pero no estás igual que el que lo está realizando. Ajá. Tienes que ser consciente, porque muchas veces la gente llega y existe una inmensidad de ejercicios para bíceps, para pecho, para todo el cuerpo. Entonces, hay que saber qué es lo que vas a trabajar, porque, por ejemplo, el bíceps, por decirlo así, son dos fibras, ¿no? Entonces, está dividido en dos, perdón. Entonces, yo te puedo poner cuatro ejercicios, pero tal vez esos cuatro ejercicios están trabajando la misma fibra. Entonces, hay posiciones, hay puntos de presión, hay puntos de apoyo, hay biomecánica que trabajan todo ese tipo de fibras a nivel independiente, pues. Ok. Entonces, el saber, o yo siempre les he dicho a mis compañeros de trabajo, a personas que se acercan a mí, o entrenadores, hay que saber sobre la fisiología muscular, pues, o la anatomía descriptiva de los músculos. ¿Por qué? Porque las fibras tienen su forma de trabajar. Unas trabajan cruzadas, unas, ¿me explico? Varían. Entonces, mucha gente llega y, ah, hice diez ejercicios, pero no saben si hicieron el mismo músculo, pues, o realmente trabajaron uniformemente todo lo que abarca ese músculo que estás trabajando. Si es cuadríceps, toda la zona del cuadríceps. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que sí, o sea, puedes hacer muchos ejercicios, pero hay que saber para qué es, por qué y de qué manera lo estás haciendo. ¿Y eso se lo podrías dejar a la gente también, como poder investigarlo de manera independiente? ¿O crees que los entrenadores tengan que siempre estar bajo la tutela de alguien, si son generales, por ejemplo? No, no, es que hay una diferencia, ¿no? Entre personas que van simplemente por un fin estético o de verse bien nada más, y si está bien se vale, tal vez no te vas a enfocar tanto en ellos, en eso. Pero, por ejemplo, en un atleta lo tienes que hacer. Sí, sí, sí. No, quería decir que ahorita, el comentario que hiciste de que ahorita es ciencia, lo podemos ver reflejado en los atletas que ahorita tienen 45 años y siguen vigentes, como Zlatan y Brahimovic, ya se está lesionando, ¿no? Pero, o sea, antes era imposible pensar que alguien de los 40 años iba a llegar a poder seguir siendo un atleta de alto rendimiento en las grandes ligas europeas, y ahorita lo vemos como algo todavía normal. Sí, sí, claro, por lo mismo, ¿no? O sea, ya va un mejor monitoreo en todos los aspectos. Entonces, pues me imagino que antes no había tanto chequeo, pues, igual antes no había tanto desmadre en cuanto a lo que se puede usar dentro de los deportes, pues, entonces era un poquito más sano, pues. Y menos control también. Bueno, ¿quién sabe, la neta? Sí, es que no he vivido en ese tiempo, ¿no? Pero lo que nos dicen es una cosa, pero pues hay que investigar. Y ya metiendo nomás en el tema del físico-culturismo, me escuché un comentario en un video que las personas que llegaban a estar en el mejor físico de su vida tenían el peor, o sea, la contraparte era que estaban en un mal momento personalmente porque tenían un bajo porcentaje de gracia y a lo mejor eso no era mantenible con el tiempo, porque llegaban cansados. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es eso tú siendo instructor y haber participado en el físico-culturismo? Vale, repíteme. O sea, el güey decía, estaban platicando entre los vatos y decía, güey, ¿cuál es el momento en el que peor te has sentido? Y ambos coincidían que su peor momento personal o que sentían que no cumplían sus necesidades básicas, que se sentían todo el tiempo agotados, era cuando estaban en su mejor forma física. Ah, ok, ok. O sea, eso, güey, pues. Sí, sí, pues que mira, la neta, el culturismo, o sea, en lo poco que llevo, tal vez no soy experto, pero el desgaste físico que llevamos, el cuerpo ocupa ciertas sustancias naturalmente que pues las adquirimos en la alimentación y todo este tipo de cosas. Entonces, como el cerebro trabaja con azúcar, entonces, en una preparación, cuando hay una depletación, o sea, hay una muy baja ingesta de azúcar, de carbohidratos, de agua, o sea, hay un mayor control. Entonces, de hecho, hasta a mí mis primeras preparaciones me tocó, o sea, al grado de que hasta dices tú, qué pego, voy a alucinar, ¿me explico por qué? Porque, o sea, el cerebro no está trabajando al 100 emocionalmente. También influye bastante. Sí, macizo, o sea, por los suelos, o sea, está cabrón, pues sí, sí, es algo pesado, ¿no? De hecho, las últimas dos, tres semanas de la preparación es lo más pesado, es cuando te sientes de lo peor, ¿no? O sea, caminas por inercia, hablas por inercia, entrenas porque sabes que tienes que hacerlo y, o sea, sinceramente es algo muy desgastante, pues no es cualquier cosa. Hay muchas atletas que quieren estar compitiendo, compitiendo y compitiendo. Entonces, eso no es sano, pues realmente porque hay mucho desgaste en los órganos, desgaste muscular, emocionalmente. Entonces, para que tu cuerpo pueda resistir más años, entonces hay que ser conscientes de que no podemos estar competencia tras competencia tras competencia porque si es una madriza, la neta. O sea, sí está, está muy pesado y sobre todo cuando, o sea, te quitan el agua, la neta, puedes no comer, pero te quitan el agua y es lo peor que pueda existir en el mundo. Ahorita, de hecho, ya no sé, muchos sí lo siguen usando, otros no, pero en realidad se tiene que llegar a ese punto en el que no tengas que usar o no debas de usar una deshidratación para una competencia, ¿no? Pero muchas veces por no una preparación bien hecha, tenemos que llegar a ese tipo de cuestiones. Me pasó una vez en México, tuve que bajar 6 kilos en mediodía. No mames. O sea, yo pensé que ahí las iba a dar, la neta. Pero porque la, 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 o sea, la competencia se está basada por pesos. Sí, la competencia estaba, entonces yo tenía que bajar 6 kilos para poder dar el pesaje que mi coach quería, ¿no? Porque en él no quería que yo compitiera en una categoría en la que casi llegaba o en la que estaba por la cuestión de que si los chavos que iban a, con los que iba a competir, si iban a ver mucho más grande que yo, pues porque ellos llevaban el peso exacto y aparte iban a cargar. Entonces tuve que bajar 3 horas en un sauna, cardio, no probé alimentos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta que di el peso. O sea, pesaba 78, tenía que pesar 72 kilos para poder dar el pesaje. O sea, al otro día, diarrea, vómito, alucinaciones, o sea, es una madriza. Pues ya me había pasado eso también acá en Hermosillo. Sabes, competí dos veces, competí en un selectivo aquí y nos fuimos en la noche a Hermosillo a competir. También, o sea, por la cuestión, saliendo de ahí, vómito, diarrea, me canalizaron ahí en Guaymas como dos horas porque no respondía, pues. O sea, fue el mismo caso, pues. Ajá, fue el mismo caso. Tuviste que recurrir a la deshidratación. Así es. Pero ¿por qué te pasó a ti? Por lo que me decías ahorita que tu planeación durante el año o durante el tiempo que sabías que tenías que prepararte no fue apta o qué? No, supongo yo o vi que la deshidratación en sí, pues fue la que me pegó en la madre, pero aparte deshidratado y comiendo dulce había más deshidratación todavía. Entonces, yo digo que eso fue lo que me cayó mal, pues. ¿Pero por qué tuviste que llegar a la deshidratación? Pues que en realidad no es que tuve que llegar, como te digo, las cosas han ido cambiando, los coach han ido mejorando. Entonces, en ese... Eso entonces era lo que había, pues era lo que sabías que tenías que hacer. Y por lo regular se sigue haciendo, ¿no? Pero pues no es lo más sano que haya, pues. ¿Y por qué se divide la definición y el volumen? O sea, como que en etapas. Porque he escuchado mucho comentario de fisicoculturistas que dicen, ah, estos güeyes quieren estar definidos todo el tiempo y eso no es sano. Pues... El off-season en sí, pues, es una hipertrofia muscular. Es subir de peso, pero pues a nivel muscular, no. Sí, subir limpio. Así es, que por lo regular es lo que se dice, subir limpio. O sea, antes no se usaba eso, pues. Antes no, antes hacías, subías la ingesta calórica y la bajabas y era todo. Ahora, no, quiero subir limpio, quiero esto. O sea, no necesariamente tiene que ser así, pues no siempre te vas a ver bonito, no siempre te vas a ver estético. O sea, realmente el culturismo no es lo que hoy en día te muestra muchas cosas, porque realmente no es así de bonito, pues. O sea, no es de que, ah, siempre me voy a ver bien bonito, siempre me voy a ver definido. No, pues en realidad es un deporte. Eso déjaselo a una persona que nada más busca eso y pues que se haga bolas ahí hasta que encuentre ese momento. Ese momento, pues, pero si realmente vas a competir, no funcionan así las cosas. Aquí pierdes los cuadritos, tal vez no los pierdes, pero los pierdes. ¿Cuánto por ciento de grasa subes más o menos en esa etapa de volumen? Pues a mil, la verdad, lo máximo que he llegado a subir en una etapa de off-season entre 12, 15 porcentaje de grasa máximo, 15 se me hace mucho, pues. Casi siempre me mantengo entre. O sea, llegar a ese porcentaje, no subir ese porcentaje. Exactamente. O sea, siempre estar entre 10, 12. Un atleta normal se supone que debe estar en 10, 12 porcentaje de grasa. O sea, en off-season, fuera de temporada, pues. Ya en competencia, 7, 8, 6, varía, ¿no? Ya depende de la persona. Es que escuché que un güey que tiene 17 años tiene 4 por ciento de grasa que se dedica al físico-culturismo y la gente no sabe por qué, pues porque no le ha causado un daño todavía. Y pues se me hace impresionante, ¿no? El 4 por ciento ni siquiera una persona que no es atleta, pues está extraño que lo tenga. O no sé si sano hasta cierto punto. Sí, no, pues es que ahí pueden ser muchos factores, ¿no? Ya puede ser un factor genético. O sea, en realidad no sé de quién me hablas, pero sí se puede. Por ejemplo, yo ahorita tengo alrededor de que yo iba a competir en junio del año pasado. Desde junio no tengo una dieta estricta al 100 por ciento. Pero, o sea, mis niveles de grasa tampoco han subido, pues. Pero yo digo más que nada que es por los tipos de entrenamientos, intensidad, entreno también un poquito de crossfit. O sea, me gusta estar apto, pues, me gusta moverme, me gusta brincar, saltar. Siempre estás a dieta, o sea, siempre tratas de mantener tu comida. Así es, siempre trato de tener una buena alimentación, o sea. Independientemente de si vas a competir o no. O sea, me como mis comidas libres y todo, pero pues, o sea, normalmente ya es parte de mí, pues. No puedo estar comiendo comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra, porque pues. Ya no me nace, pues, simplemente porque no, o sea, no se me antoja. Y el momento en que se me antoja, lo hago, pues. Realmente ahorita no estoy en una preparación. De hecho, ya tengo que empezar. Pero no he empezado, pues. Ahorita mi porcentaje de grasa. Al rato es hidratándote, ¿no? Ahorita radica entre unos 8 y 12 máximo. ¿Y cuánto es el que se pide para una competencia? O el que se, o sea, el óptimo. Pues, no necesariamente te piden un porcentaje de grasa, ¿no? Ya todo es a cómo te vayas viendo, cómo vayas. O sea, te piden ciertas cosas que te califican, pues, ¿no? ¿Cómo qué? La simetría muscular, que tus músculos estén redondos, igual de desarrollados. Lo seco que vayas, la profundidad de tus músculos. Lo seco es el porcentaje de grasa, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero en realidad no lo toman así, simplemente ven... La nitidez de todo, pues. De las fibras musculares, de la profundidad que tengan los cortes y todo eso. Ok. Y tú como competidor, ¿qué tienes que hacer? O sea, sé que te piden poses. ¿De dónde nace eso de las poses, por ejemplo? Pues es que en realidad es un deporte de apreciación el culturismo. Pues en caso, en mi categoría son 7, 8 poses. Que, pues, es donde te califican toda la simetría muscular, el tamaño, los cortes, las fibras, lo seco que vayas. Porque muchas veces me ha tocado, pues, que no haces realmente la preparación al 100. Entonces, durante la competencia estás subiendo demasiado. Eso también te lo califican. Que esté chorreando la pintura, que esté subiendo mucha agua. Todo eso tiene mucho que ver, todos esos aspectos. De hecho, desde que entras a Tarima, ven tu actitud, ven tu carácter. Sí, como las mis universos acá. Sí, sí. O sea, si ven que vas todo asustado, todo apagado, también lo toman en cuenta. ¿Pero por qué sudas? ¿Por los reflectores? ¿O por qué? No, porque realmente es lo más difícil la posada. Es una contracción de todo el cuerpo completo. Hasta que al juez se le antoje pedirte la otra pose. ¿Me explico? Pueden pedirte un doble bíceps y hasta que vean a todos, ya cambian de pose. Entonces, tú tienes que apretar desde las uñas hasta la punta del pelo. ¿Me explico? Porque siempre estás en la mira. Entonces, eso es lo cansado. Pues, imagínate, 7, 8 poses posando, contrayendo todo tu cuerpo al máximo. Queriendo pelear, ganar. O sea, es algo pesado. ¿Y cómo se empieza en eso de las poses, por ejemplo? O sea, la gente está instruyendo las posiciones. ¿Para qué es cada pose? Sí, sí. Pues, en realidad, cada pose tiene su fin. Pues, en mi caso, como en todos, me imagino, tu coach es el que te enseña las poses. Tú vas practicando, vas viendo cómo mostrar mejor el trabajo que estás haciendo. Porque tiene mucho que ver las poses. Porque puedes llegar bien tronado, pero no saber mostrar lo que llevas o el trabajo que llevas. Entonces, es muy importante el trabajo de poses porque me ha tocado algunos atletas que se acercan. Entonces, no quieren posar. Quieren entrenar nomás. Creen que ya el último día ya llegan. Nos subimos a tarima y no hay ni para dónde agarrar. O sea, su resistencia posando no es apta. Entonces, se cansan, sudan. También tienes que entrenar eso, entonces. La resistencia. Es otro ejercicio. Así es, exactamente. Porque no es la misma mover peso, estar contrayendo tus músculos y sin agua, sin comida. O sea, está pesadito. Con razón. Sí me ha tocado ver también videos de gente que se cae acá en la presentación. Eso es muy común. ¿Te ha tocado presenciar algo así? Sí, sí, sí. Me ha tocado, pues, estás deshidratado completamente. Me ha tocado personas que se han desmayado. Los calambres por falta de agua, por falta de sodio. Y eso es descalificado, me imagino. Pues, no tanto que te descalifican, pero si ya no puedes seguir, pues, realmente está afuera. Sí. O sea, no se puede. No, no, la neta no. No, mames. Y en cuestión de la historia del fisiculturismo. O sea, yo he visto la historia esta de Ronnie Coleman. Que este güey, pues, era, fue ocho veces Mr. Olimpia y que se ha operado diez veces por causa de esto. O sea, ¿tú crees que llega un punto en el que se vuelve el fisicoculturismo una obsesión? Pues, es que, como te digo, es deporte. Me explico. Yo pienso que para la salud no hay obsesión. Porque realmente es la salud, es algo natural que tienes que hacer, pues, cuidarte. Tal vez, como te digo, muchos dicen, ah, no, pero que el culturismo es esto. Que, no, que los fármacos, no, que esto, güey. Todos los deportes de alto rendimiento, ninguno son sanos, pues. Ninguno. Todos te van a llevar más allá de lo saludable. Entonces, no nomás es el culturismo, pues. Y no nomás el culturismo usa, pues. Todos los deportes de alto rendimiento lo hacen. Lo que pasa es que el culturismo, o sea, se ve más, pues. Porque es una hipertrofia de qué impresionante a la vista. Sí, 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 claro. Y porque, como te digo, hoy en día la gente piensa que son dulces. En vez de preguntar, llegar preguntando qué como, o sea, yo pregunto qué me tomo, o qué me pongo, o qué esto. Y en realidad no debe ser así porque, o sea, yo soy atleta, yo puedo usar lo que uso y lo que sea. Pues, pero una persona que realmente no se va a dedicar a eso, no le veo el caso. O sea, si quiere que lo haga, pero no le veo el caso, pues, ¿por qué? Porque como te digo, no hay un objetivo, entonces no va hacia ningún lado. Cualquier momento tira la toalla. Y lo que pasó por dentro, muchos lo hacen, realmente no toman en cuenta los cambios hormonales y de todo que pasa en el cuerpo al momento de estar usando ayudas ergogénicas. Entonces, no sé, o sea, la raza nomás quiere, ya todo es muy estético, es muy plástico, pues ya realmente no quiere esforzarse, pues. Y el culturismo es esforzarte, chingarte, pues, o sea. Y como todos los deportes, no digo que nada más es el culturismo, ¿no? Ahorita hay un comentario que he hecho mucho, que es de un video que me encontré de un güey de Shark Tank, que dice que las nuevas generaciones, pues sí, son muy conscientes en lo nuevo que está saliendo, son más conscientes de la ciencia, de los avances que ha habido en la misma, cómo lo pueden aplicar, cómo mejorar su estilo de vida comparado con otras generaciones, pero el único problema que les ve es que quieren todo en el momento. Exactamente, o sea, ya nadie se quiere esforzar por nada, en absolutamente nada, y en todos los sectores y en todos los factores de la vida ya nadie quiere un esfuerzo. O sea, pues, me explico, yo pienso, cada quien no, pero yo creo que, pues, no, así no, para mí no saben las cosas, me explico, es como si yo fuera y me sentara en el gimnasio y nomás por sentarme me pusiera mamado. Ajá. O sea. O sea, qué mérito, a pesar qué mérito tendría, ¿no? O sea. Sí, sí, o sea, ¿dónde está la superación? Pues, me explico. O sea, ni siquiera la escuela, me explico, porque sinceramente hoy en día, todo es un papel nada más, pero realmente, o sea, nadie quiere ayudar con lo que está estudiando o realmente nadie quiere ser lo que está estudiando, pues, simplemente es un papel, simplemente es dinero, pues. Sí, y se vale, ¿no? Se vale, se vale, no, no hay problema, pero, pero si, si es el área de salud, no, no, no creo que tenga que ser así. Sí, pues, no puedes decir no quiero ayudar. Exactamente. Porque vas directamente ligado a eso. Sí, sí, o sea, te... Yo creo que en todas las profesiones también podrías verle el, 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 ¿sabes? El objetivo final. ¿Por qué estás haciendo eso? Claro, es que, es que todo, todo tiene un sentido, pues, todo lleva a algo, pues, a veces decimos que no, pero realmente todo lleva un sentido y todo es por algo, pues, no lo hacemos las cosas nomás porque sí. Ajá, o de manera indirecta. Así es. O sea, tienes algo, algo sucede con lo que tú haces en el mundo que tú no ves a lo mejor. Tiene eco, tiene reacción, pues, es, es de ley esa madre. Sí, como lo que decíamos ahorita los entrenadores, que a lo mejor, y si apoyaran un poquito más, pues, se, se permitiera el, el nivel de, de porcentaje de obesidad en, en México. Sí. Y sería el área de la salud. Sí, sí, porque en realidad hoy, hoy, ah, soy instructor o soy entrenador, pero pues, bueno, celo, celo, realmente celo. O sea, no quiere decir que de la noche a la mañana lo vas a hacer, pero. Sí, pero si quieres hacerlo, pues, dale, ¿no? Exactamente. O sea, tiene el mismo mérito que tú quieras seguir creciendo que el, que la persona que vaya contigo quiera seguir creciendo. Exacto, porque. Aparte, te están pagando, pues, o sea. Mínimo, o sea. Saca bien tu chamano. Y de todas maneras, por ejemplo, o sea, yo lo veo así, ¿no? A ver, bueno, ¿por qué el cliente no me está cambiando? ¿Por qué no me está evolucionando aquí? ¿Por qué? O sea, cuestionar realmente el trabajo que estás haciendo, pues. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no es óptimo? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué esto? Entonces, tengo que estar viendo todo lo que está pasando. Sí, pues, como los nutriólogos, ¿no? Exactamente. O sea, en la consulta ven el resultado que han tenido y tienen que ajustar los valores para poder buscar el mejor desempeño de su atleta. Y como yo les digo, exactamente, o sea, tanto tú como yo aprendemos. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes me forzan a seguir aprendiendo, a seguir adelante para ver cómo los voy a sacar adelante, pues. Porque no puedo quedarme ahí, ah, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ajá. El cuerpo se adapta y ya no sucede. Y cada genética es distinta también. Así es, cada cuerpo es diferente. Entonces, no podemos trabajar con todas las personas igual, pues. También ves eso en el fisiculturismo, la cuestión de la, de la, lo que te acabo de decir, de los genes. O sea, que hay un, hay una, como una ventaja de la gente que es favorecida genéticamente. ¿Tú crees que sí se puede competir aunque genéticamente tengas, pues, alguna diferencia con otro atleta? Porque si has visto eso de la simetría. De que se puede, se puede, ¿no? Te va a costar un poquito más, pero se puede, pues. O sea, todos los cuerpos son aptos, ¿no? Pero sí, sí tiene mucho que ver el factor genético en el desarrollo y en muchas cuestiones, ¿no? Hay unos que con un mes, dos meses, tres meses, o sea, el trabajo se ve muy diferente a otra persona. Pero eso no quiere decir que la otra persona no pueda llegar a ese punto, ¿no? Va a costar un poquito más, pero sí lo puede llegar a ser, pues. O sea, eso no impide, pues. Y también como entrenador, tú tienes que identificar el tipo de cuerpo, por ejemplo. Porque me toca escuchar eso. O sea, y tú como fisiculturista, pues ya sabes qué ejercicios podían favorecer a cierto tipo de cuerpo. ¿Cómo lo ves? Pues sí, más que nada es el sistema de trabajo con el que vas a trabajar con la persona. Porque sí existen diferentes tipos de cuerpo. Pues son tres tipos de cuerpo, ¿no? Que es el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Entonces, el endo es la persona que sí, que tiene mejor desarrollo muscular y más rápido. Pues el meso, pues es la persona que tiene mucho menos gasto calórico y... Y retiene un poquito más de grasa, pues, o sea... Ectomorfo es la persona que no puede, quema demasiado, tiene mucho gasto calórico. Entonces, sí tienes que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. No vas a poner a una persona con un somatotipo de cuerpo ectomorfo a trabajar altas intensidades porque en realidad nunca va a tener un desarrollo, pues. O sea, tal vez va a tener potencia, va a tener fuerza, pero en realidad un desarrollo muscular no lo va a tener porque su gasto es demasiado, pues. Entonces, sí hay que saber cómo trabajar con cada tipo de cuerpo porque no se puede igual con todos, pues. Igual, dependiendo también el objetivo, no puedes trabajar con todos igual. O sea, no porque yo me pegue unas chingas, también va a ser lo mismo con el otro. Sí, tal vez sí van a ser unas madrizas, pero a lo que él necesita, pues. Sí. No a lo que yo estoy haciendo conmigo. Ajá, que mucha gente también va y quiere agarrarlo más fuerte para como que imponer su imagen en el gimnasio, ¿no? Y es como que, güey, séte honesto a ti mismo, escucha tu cuerpo. Sí, sí, y no porque levantes más peso vas a llegar más rápido a ese objetivo. O sea, al contrario, pues. O quieres ser fuerte, levanta peso. ¿Quieres desarrollo muscular? O sea, trabaja diferente. ¿Por qué? Porque esto se llama físico-constructivismo. Entonces, es construir músculos. Entonces, no es levantar peso. O sea, si quieres ser halterofilista, adelante. Porque todos piensan que entre más peso es más, ¿no? No sé. Sinceramente, no es así, pues. O sea, entre más peso, más fuerte, Simón. Pero no más desarrollo. Entonces, hay cuestiones en el sistema de trabajo que hay que tomarse en cuenta como eso, pues. O sea, si quiero estar fuerte, bueno, voy a levantar peso. Y en algún momento del desarrollo muscular o la hipertrofia lo vas a hacer, lo vas a levantar. Y lo tienes que hacer, ¿no? Pero no quiere decir que todo radique en levantar peso, pues. Lo que es más acostumbrado al músculo, al movimiento para estimular ciertas zonas. Exactamente. Ahí es donde llega la asimetría muscular, pues. El desarrollo en armonía, pues. Ya se va moldeando la figura. Exactamente. O sea, no tienes un... Me explico. Mucha diferencia muscular en un hombre con el otro, pues. Sí. Entonces, ahí ya se va viendo la estética. Entonces, eso es construcción. Entonces, el levantamiento de peso es otra cosa, pues. ¿Y por qué crees que la gente evita hacer pierna? O sea, en cuestión de trasfondo, ¿qué sucede en el cuerpo al tú hacer pierna? Que la gente tiene este estigma de que, ah, el vato que nunca hace pierna y vieron un Dorito, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Pues que, mira, a lo que he llegado yo a mi conclusión es por la demanda de fuerza, de, ¿cómo se llama? De esfuerzo que se lleva en la pierna. Son músculos muy grandes. Entonces, hay una demanda mayor de energía. Entonces, duele más, pues. Pero en realidad erradica todo el cambio, todo el progreso. Pues trabajar con ese dolor, ¿no? O sea, no quiere decir que seas un masoquista o que te gusta el dolor, ¿no? Pero realmente para llegar a un cambio, aquí sí lo tienes que hacer. O sea, pues, tienes que trabajar con esa frecuencia. Entonces, tienes que tener resistencia al dolor. Porque por lo regular una persona normalmente empieza a oler y deja. Entonces, ahí es cuando realmente está empezando el trabajo. Entonces, tienes el carácter para poder llegar más allá, hazlo. ¿Ok? Entonces, en realidad los hombres más que nada son los que no les gusta hacer pierna. Sinceramente. Las mujeres por lo regular, entre más pierna le pongas, mejor para ellas, ¿no? Pero eso tiene un sentido fisiológico también, ¿no? ¿Vale? Tiene un sentido fisiológico también eso, ¿no? Sí, sí. Hasta cierto punto sí tiene un sentido fisiológico. Y también en cuanto a la resistencia muscular, la mujer tiene mucho mayor resistencia muscular que el hombre en la parte baja. Porque, por ejemplo, en los hombres también fisiológicamente la testosterona no llega completamente abajo al tren inferior. Por eso es la cuestión de que se batalla más y que se batalla más para el desarrollo también. Por eso en los hombres no hay tanto desarrollo en las piernas. Muchas veces por esa cuestión también. De que lo que es la testosterona no llega completamente abajo. Pues se mantiene en la parte superior por lo regular. Pues que es donde más desarrollo tenemos, si te das cuenta. Sí. O sea, por eso pasa esa cuestión. Entonces, ¿está más complicado balancear la parte del tren inferior primero que lo de arriba? Sí, sí. De hecho, sí. Pero varía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues siempre he tenido pierna grande porque siempre he sido deportista. Genéticamente. Exactamente. Así es. Pero en una persona que batalla mucho con el desarrollo en las piernas. ¿Sí lo va a costar? Mucho. Y tiene que desparpajarse las piernas, sinceramente. ¿Y qué tanto el discurso del no pain, no gain es cierto? Porque como todos, pues llegamos a un límite. ¿Qué tanto puedes saber tú si estás llegando a un límite que es... O sea, si estás cruzando el límite o estás realmente sintiendo el dolor de un ejercicio bien hecho con resultados bien hechos? Pues que en realidad... ¿O no se sabe? O sea, es como... Sí, sí. Es que en realidad, por ejemplo... Muchas veces yo no voy a llegar a mi fallo muscular solo, me explico, a como si tuviera una persona a un lado. O sea, porque yo puedo decir, me puede estar doliendo a las 30, 50 repeticiones, pero tal vez puedo más, pues. Entonces, la otra persona es la que te va a llegar a hacer eso. En una preparación, o sea, realmente, para llegar a un trasfondo así, o sea, tiene que ser así, pues. O sea, tiene que haber dolor, pues. O sea, aquí hay patología muscular, hay ruptura de fibras, hay sangrado, hay inflación. Entonces, tiene que haber dolor. Tienes que tener resistencia al dolor, si no, no va a haber nada, sinceramente. ¿Y cómo? O sea, pero nunca hay un límite. O sea, tú como instructor siempre tratas de lograr todo el planteamiento del entrenamiento. Así es. O sea, optimizando, ¿no? Obvio, el trabajo de las personas no... O sea, es gradualmente, pues no voy a llegar y voy a pegarles en la madre desde un principio, ¿no? No, pues no. Es ideal. Así es. O sea, ¿por qué? Porque también hay que cuidar, los músculos se lastiman. Entonces, hay que llegar a un buen punto donde ya podamos seguir exigiendo cada vez más, 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 más y más. Porque entre mayor adaptación tengas, o sea, menos desarrollo va a haber, pues. ¿Y qué tanto sucede antes y después? Por ejemplo, la gente que usualmente... O sea, antes yo así, que implícamente en el gimnasio, pues veía que la gente llegaba y se ponía en la caminadora. O agarraba una vara y se ponía a estirar. Y luego Jaime me dijo que lo óptimo para estimular el músculo, si va a cargar peso o a tener un entrenamiento pesado, pues es hacer un entrenamiento dinámico, no un entrenamiento estático. O sea, ¿cómo es eso antes de tú preparar? ¿Llegas desde el entrenamiento? ¿Llegas desde que llega la persona, llega contigo y tú la pones a hacer un estiramiento específico? ¿Y luego el descanso? ¿Cómo instruyes tú en ese sentido? Sí, por ejemplo, o sea, por lo regular, o sea, a donde te vayas, el calentamiento se divide en tres fases, ¿no? Que es el movimiento articular, elevación del pulso y flexoelasticidad. Entonces, siempre tiene que ser así. Mucha raza llega y, ah, voy a hacer bíceps, puro bombear bíceps. No, no. Todos tus músculos también entran. ¿Me explico? Pero imagínate, llegas, calentas puros bíceps y agarras unas pesas de 60 y tus piernas frías, o sea, tu core frío. Dormido. Entonces, sí tiene que ser un entrenamiento dinámico, como dice Jaime. ¿Por qué? Por la cuestión de que todo tu cuerpo tiene que estar en acción, pues. ¿Por qué? Porque lo ocupas para todo, para mover un peso, para estar estable, para... O sea, igual pasa con los ejercicios y mucha gente está haciendo bíceps y las piernas guangas. No. Tu cuerpo siempre va rígido. O sea, siempre te tiene que ayudar a mover ese peso, pues. Involucras en realidad todo, pues. La postura. Así es. ¿Qué es lo que te da eso, pues? Sí, sí. Pues él me comentó eso porque... Y tiene bastante sentido si lo piensas. Es como que, güey, pues, estás frío. ¿Sabes? Nomás estiras. No preparas a tu cuerpo para recibir algo. Simplemente lo preparas para estar relajado. Entonces, con esa relajación, si haces un entrenamiento estático, pues a la hora de recibir peso, pues se va a paniquear, ¿no? Porque está todo relajado. Pues lo puedes lesionar, pues. O sea, ruptura. Igual. ¿Por qué? Por lo mismo no hay lubricación en los músculos, no hay sangre, no hay oxígeno. Entonces, hay que trabajar en una hiperemia primero. En una hiperemia muscular. Tratar de llevar la mayor cantidad de sangre posible a los músculos para que sea una hipertrofia óptima. Porque no puedo llegar de un principio y ponerme a levantar las de 100, ¿no? Es obvio que me va a tronar. Y hay gente que sí lo hace, pero no quiere decir que esté bien, pues. Que sea sano, ¿no? Exactamente. ¿Y el descanso? ¿Cómo lo manejas tú? O sea, porque yo sé que... Bueno, le pregunté también, ya que estamos diciendo Jaime, le pregunté que sí. Ey, ¿qué onda con el cardio? Porque yo he visto que el cardio es la manera de recuperarse de los músculos hasta cierto punto. Y aparte, pues también el descanso en el sentido de las horas de sueño. O sea, ¿cómo es eso realmente? Pues, por ejemplo, en las horas de sueño, en la noche, ¿hices o los descansos de...? O sea, la recuperación del músculo, pues, más específico. O sea, se supone que una persona normal, una persona promedio, su regeneración muscular se da de 48 horas. O sea, por eso se decía que descansa tu músculo dos días más y le puedes volver a dar, ¿no? Pero, como te digo, eso varía, ¿no? Por ejemplo, alto rendimiento no es la misma en la cuestión de que, pues, tiene más ayudas. O sea, su regeneración muscular es más rápida. Se busca optimizar esa recuperación más rápido para que puedas seguir en... En la competencia. Así es, avanzando. Compitiendo alto. Pero, o sea, mucha gente dice, no, pues, que tienes que dormir de 8 a 10 horas. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo en eso. O sea, se me hacen demasiadas horas. Entonces, porque, fisiológicamente, entre más duermas, tu energía es más baja, pues. O sea, independientemente, muchas veces, ah, me desvelé hoy, dicen, voy a dormir más, me voy a levantar a las 11. No te va a generar una recuperación, sinceramente. Al contrario, te va a desgastar más. Entonces, si tú te desvelas, levántate a la hora normalmente que te levantas. Y eso va a optimizar tu día, tu energía. Entonces, puedes hacer una siesta durante la tarde, una siesta. O sea, no una dormida de 2, 3 horas, ¿no? Sí, amor. Y eso va, te va a mantener al margen, ¿no? Pero el dormir más no quiere decir que vas a recuperar más. O sea, es todo lo contrario, pues. ¿Y eso cómo se descubrió? O sea, ¿dónde lo buscaste esa fuente? Pues, o sea, por ejemplo, en la escuela lo vi. Igual yo, o sea, me gusta estar investigando. Ajá, no te tengo exactamente la fuente, pero igual lo podemos pasar. Y porque, por ejemplo... No digo que con tu experiencia, pues, se puede validar también. No, no, no. Claro, de hecho, sí. Porque en realidad yo duermo entre 4 y 5 horas diarias. No, no, es neta. Sí, y si yo durmiera más... No rindías igual. No rindo igual. Yo siempre que duermo una hora más o dos de las que duermo usualmente... Te sientes abogado. Flojerado, pabajo, mi entrenamiento, un fiasco. ¿Me explico? Entonces, la cuestión es que la falta de sueño, la falta de alimentación, mantiene los sentidos más óptimos, más en estado de alerta. Y eso es lo que ayuda a producir la energía que me da para poder sacar el día. Porque igual, yo a media tarde no puedo dormir. Si yo duermo, me pasa lo mismo. Entonces, yo duermo mis 4 o 5 horas diarias por la noche y es todo. Para poder tener energía todo el día. Sí, pero ¿crees que si quitaras tu rutina diaria no podrías mantener esas horas de sueño? O sea, ¿crees que en la alimentación y en el ejercicio se repone hasta cierto punto lo que uno normalmente tendría de sus 8 horas de sueño normales, saludables? ¿Crees que se repone en ese sentido? Pues se podría decir que sí. Yo digo que más que nada es de uno eso ya, ¿no? El cómo te sientas, el cómo lo veas. Porque muchas veces si andas, ah, que me quiero dormir, ah, que esto. O sea, toda esa energía que tú estás produciendo en esos pensamientos, o sea, te lo van a dar, pues, lo que tú quieres te lo van a dar. Entonces, simplemente yo pienso que de mí, pues, el cómo yo veo las cosas esas me ayudan, pues, no me afectan. No es de que, ah, ya tengo sueño. Sí, 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 hay mucho comentario de que si algo para ti es verdad, pues, de tu vida cotidiana, pues, va a terminar siendo verdad. Sí, sí, claro. Y como digo, pues, somos seres que nos adaptamos, ¿no? Entonces, pero... ¿Cómo te fuiste dando cuenta de esto? O sea, ¿en qué punto de tu vida dijiste? ¿Funciona mejor si duermo de cuatro o cinco horas que normalmente con lo que duerme la gente? De hecho, en estos días, bueno, he estado hablando con amigos así y les he comentado que me siento en el punto, no sé si más elevado, más óptimo, más, no tal vez al 100% consciente de todo o no, pero sí me siento pleno. Bueno, pues, entonces, todo eso lo veo erradicado en eso, pues, de cuenta que estoy viendo mi trabajo, cómo me están funcionando lo que estoy haciendo, entonces digo, o sea, realmente sí estoy haciendo las cosas bien, sí me está funcionando, porque como te digo, todo es de adentro hacia afuera, pues, no sé si me explique en la cuestión de que... Sí, de mentalizarlo, ¿no? Exactamente, porque, por ejemplo, no quiere decir que estoy bien o que estoy mal, no, pero simplemente hasta yo hoy tengo como tres, cuatro meses que hago tres comidas diarias cuando mucho, a veces dos. Entonces, me siento en mi mejor forma, me explico, físicamente, mentalmente, emocionalmente y me está dando resultados. O sea, muchos pueden decir, no, pues, que no es saludable, o sea, todos mis estudios de laboratorio están bien, o sea, como te digo, emocional, física, mentalmente, me siento bien, entonces no veo el cual yo por qué deba estar mal. Ajá, ¿por qué dudar de eso? Exactamente, o sea, me está funcionando comer así, me está funcionando en dormir así, y estoy en la mejor forma de mi vida, pues, en todos los aspectos, entonces... Sí, por algo, ¿no? Exactamente. Sí, ¿por qué cambiarlo cuando funciona? Exactamente. Pero, o sea, ¿cuándo empezaste tú a dormir esa cantidad de tiempo? ¿Fue por la necesidad? ¿Fue por probar algo que encontraste en internet para ver si funcionaba? ¿O fue por necesidad de trabajo? No, no, realmente, o sea, a lo largo de mi vida, es cierto, ¿qué te gusta? 10, 12 años, o sea, siempre me he enfocado en la parte interna, ¿no? Del ser, la forma espiritual, el poder, pues, que tenemos internamente en todos los aspectos, entonces no quiere decir que siempre lo he hecho al 100%, pero he ido evolucionando en ese tipo de cuestiones. No sé, o sea... ¿No te acuerdas de cuándo empezaste? No, no, realmente no, o sea, lo sigo haciendo, pues, es que no sé cómo explicarlo, no sé si está bien decirlo aquí, no sé si... Es una forma muy... Sí, es una forma de medir, mira, te voy a ayudar, te voy a echar la mano. Hay un famoso que se llama Terry Crews, que es el güey que sale en Old Spites, que dice bloqueo, y ese güey hace el ayuno intermitente, que básicamente, pues, es como que no comer 16 horas y las horas que te restan de tu día activo, pues, comer todo lo que no comiste en tus horas de normalmente activo, ¿no? Entonces, yo platicando con varios nutriólogos aquí en el programa Saludos al Mike, pues, me dicen que eso es una moda, pues, que eso realmente no tiene como que, ¿sabes? Algo que tú digas, ah, te lleva a un mejor desempeño, te lleva a un mejor resultado. Y, pues, estas personas dicen todo lo contrario, dicen, no, pues, es que la neta, yo me siento en la mejor petapa en mi vida, a pesar de que esto no es algo óptimo para comer, pues, es como que yo ajusto... Al final de cuentas, estás comiendo todas las porciones que tienes que comer en el día, solo que al principio del día te estás... O sea, estás poniendo en un momento de tensión a tu cuerpo, de no ingerir nada, y a la hora de recibirlo, pues, te llega este ataque de energía, o muchas veces también entrenas en el día. Entonces, sí veo como que esa manera de tú buscar tu propio camino para sentirte bien con lo que tú eres, y si todo está bien en tu vida, pues, no tienes por qué cambiarlo. O sea, sí entiendo esa paridad con lo que me dices de tus horas de sueño y la manera que comes, así. Ajá. Sí, sí, el rollo es que, por ejemplo, ¿cómo te digo? O sea, igual yo, mi primer comida empieza a la una de la tarde, pues. Ok. ¿Y te levantas? A las cuatro y media, cinco de la mañana. Ok. Entonces, mi primer comida la hago a esa hora. Yo llego, entreno. O sea, sí me como un scoop de prote o una fruta o algo así. Y me pongo, entreno, llego, entreno y me pongo a trabajar. O sea, termino de entrenar, sí me tomo mis scoops de prote. O sea, si hay alimento, tal vez ya no es ayuno ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez no es ayuno, pero realmente no es la ingesta que debo de consumir, ¿no? O sea, igual... Es pura proteína, es líquido. Pues no es algo sólido que digas tú, ah, te quito el hambre, ¿no? En realidad. Y yo digo que es lo que me mantiene activo en el trabajo. Entonces, yo salgo y ya como. Porque en el trabajo no puedo hacerlo. Pues tengo muchos clientes. Entonces, aparte que no puedo comer dentro del gimnasio. Entonces, siento yo que eso había servido, pues. O sea, el estar haciendo las cosas así, el ayuno así. O si no es ayuno, pues así de todas maneras. Sí, tu alimentación así. Así es. O sea, tu scoop no cuenta como una de las tres comidas que haces. No, 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 no. Simplemente lo tomo como un recuperador para después entrenar y ya. Y a mi primer comida fuerte, pues es... Igual no le llamo comida fuerte porque es comida limpia. O sea, es una porción muy moderada. No es de que, ah, no he comido, me voy a atascar, ¿no? Ajá. O sea, es realmente la porción que necesito, pues. Ok. ¿Y cuánto comes tú, por ejemplo? ¿Cómo que cuánto como? O sea, por porciones o por kilos de ciertas cosas. O sea, ¿cuánto come un físico culturista? O sea, porque requiere más comida. Sí, sí. Hablando normalmente, por lo regular, te vienes comiendo, ¿qué será? Un kilo, un kilo doscientos, un kilo y medio, dependiendo la persona, la demanda. Diario. Diario de carnes. En carbohidratos, pues, no es mucho, sinceramente, lo que yo como. O sea, eso es, ¿qué? Bueno, tal vez sí, para otros es mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, o sea, normalmente... Pero no es como las dietas que ves acá de Michael Phelps, que se come quinientos huevos y waffles y todo ese mal. A veces sí, es así, pues, no tanto quinientos huevos, pero sí. Sí, sí, sí. O sea, pero bastante, pues. Sí, 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 es bastante. Bastante feria en una comida. Sí, sí, la verdad que sí. Más que nada en los huevos, o sea. Ajá. Sí, que ocho huevos. No, y se me hacen pocos, a veces que doce, trece. A la madre. De diez a veinte claras, cosas así, pues. Pero, te digo, es un show porque, o sea, no todos usan el mismo libro, pues, entonces unos trabajan de cierta manera. Entonces unos te ponen tanto, otros tanto y así. O sea, no todos usan lo mismo, pues. Pero, pues. Pero sí, en teoría un cuerpo más grande, pues, requiere más recursos. Para crecerlo, sí. Para hacerlo crecer, sí, es de agua. Para mantenerlo, no. Pues, para mantenerlo, no tanto, sinceramente. Puede ser algo neutro. Un punto medio ahí. Así, o más variado, ¿no? Pero ya para hacerlo crecer, sí. Como te digo, antes así era, pues. Quería subir. Métele macizo. Come macizo. De todo. Así es. El gordumen. Anda. Si un panzón y la madre ahora, no, les aterra una panza, pues. Pero, pues. Sí. Tal vez una persona normal, sí está mal. Igual un culturista también, un panzón está mal, ¿no? Pero, pero ahí sí, sí vas a agarrar grasita, pues. O sea, no sé que siempre vas a estar en pura fibra, pues. Pero, ¿eso por qué se hace? ¿Cómo? ¿Por qué se separan las etapas? No sé, o sea, si hay un problema, si está siempre definido. Pues, no es que haya un problema, ¿no? Pero, o sea, haz de cuenta que la cuestión aquí es por categorías. Entonces, cuando quieres brincar en categoría, pues. Tienes que estar off-season. Tienes que estar subiendo, creciendo. Igual, aunque no vayas a subir de categoría, sí hay un off-season en tu preparación, ¿no? Mínimo para mantener la forma. Pero eso está determinado por la mayor calidad. Por la dieta. Sí, 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 claro. Sí, es por la dieta. Pero en realidad, es que muchas, muchas veces. O sea, puedes pesar 70 y verte como uno de 80, 90 kilos. Pues, todo depende también en la densidad de los músculos, cómo los trabajes, cómo tengas el desarrollo. Y no necesariamente que, ah, vas a, vas a, en off-season y vas a subir de 80 a 100 kilos, ¿no? Tal vez los puedes subir, pero en realidad de esos no te van a quedar esos 100 kilos, pues. Al momento de apretarte, o sea. O sea, la cuestión es hacer un off-season lo mejor que se pueda para que al momento de hacer una apretación no bajes todo eso que subiste. Porque si bajas todo lo que subiste, su off-season. Pues, qué sentido tuvo, ¿no? Exactamente. No tiene mucha coherencia. Exactamente. ¿Y qué onda con el aceite? O sea, para qué es, por qué se usa, o sea. El aceite en las competencias. El aceite en las competencias. ¿Se dice aceite? No, no, en realidad es pintura. Es una pintura orgánica, pues hay varias marcas, ¿no? La que yo uso se llama Protan. Un olor bien elegante. Es para que se vea mejor tus cortes en los músculos, las rayas. O sea, que se vea mejor todo tu cuerpo, pues brilla más. O sea, en realidad es para eso, para los cortes y las fibras. O sea, cada quien la usa a su modo, no hay alguien en la competencia que llega y te llena de tu pintura. Sí, sí, sí. De hecho, sí hay ahí, sí hay, de hecho ya se usa más, ¿no? Que llegues y ya ahí pagas tu pintura y ahí te pintan y todo el show. Pero a mí, pues nunca me ha tocado eso. Siempre se pinta uno, pues, o tu compañero y así. ¿Y se quita así de qué fácil, pues? Pues no. No. Dura como unas dos, tres semanas. ¡A la madre! O sea, se va quitando por etapas. Como cuando botas, ¿no? Sí, es un show en los hoteles porque, ah, si manchas te pagas. Es un pedo porque tienes que pintarte antes una capa y ahí como puedas quitar todas las sábanas. No manchar, es un desmadre. Y ya el otro día otra pasada y así. Hasta el momento de la competencia. Ah, o sea, ¿tabas pintando progresivamente? Algunos así lo hacemos, otros lo hacen el mismo día. ¿Pero por qué? Por ejemplo, nosotros lo hacemos un día antes para que quede más impregnada la pintura, pues. Que no esté chorreando, que no esto, o sea. Ya le pegas una pasada, la siguiente pasada ya te pega, te agarra mejor la pintura. Pues ya no está sobre la piel completamente. Porque igual sí influye mucho que si tienes vellitos, la pintura no agarra bien. Y es un show, pues entonces tratas de llegar lo mejor que se pueda. Y no chorres la pintura porque todo eso también te cuento. Y te tienes que depilar a huevo todo el cuerpo. Sí, sí, es de a huevo. Desincho. Si no, tu pintura no agarra. Pues igual tus cortes no se van a ver. Igual te van a quitar puntos. Igual hasta te sacan. ¡Qué hueva! Sí, sí, la neta sí es una chinga. Y luego más depletado, todo lo menos que quieres estar ahí. Sí, mord. Y si lo haces con láser, ¿es válido? Sí, sí. O sea, sí, llegar a que con láser ya... Ah, no, pues ya no batallas. Más pelada. Sí, sí, pues vas a... Unos meses antes se van a terapia, te vas a terapia y con láser te lo quitas y ya llegas al 100 años. A gusto. Hasta con cera lo he hecho yo, pues... Neta. Ya no batallas, pues, de perder unos dos, tres meses, ya no batallas que tienes que estarte depilado. Pero no te vas a estar depilado todo el tiempo. Pues... O sea, ¿no lo tomas como un hábito como me decías? No, 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 realmente no. O sea, sí se podría decir que parezco que ando depilado, pero realmente no. O sea, uso máquina, pues, porque imagínate estar usando rastrillo. Sí, es una chinga. Sí, sí, la neta sí. Es un gastadero. No, no, deja tú eso. O sea, que te salen granos, que esto, que te irrita, que la madre. Es un pedo. Sí, imagino. Y bueno, pues ya para cerrar, ¿quién vendría siendo para ti el mejor físico-culturista de la historia? ¿O tienes una manera de verlo de otro modo? De otro modo. Porque, o sea, está esta narrativa de Schwarzenegger, que fue como que un pionero. Que yo lo veo muy parecido a la carrera de Michael Jordan en el sentido del marketing. Porque ese güey, pues, también se metió a la actuación y a la gobernatura de un estado. Exactamente. Entonces, no sé, veo la prioridad con Jordan en el sentido de que empezaron como atletas y llevaron su carrera a un nivel más trascendental, pero siendo parte del gremio todavía. O sea, la gente recuerda a Jordan por el básquet, independientemente si se dedica a eso ahorita, ¿no? Y quién sabe si Schwarzenegger, pues, también lo ven como en ese sentido. También tiene, pues, sus concursos, ¿no? El, ¿cómo se llama? El Arnold Classic. Arnold Classic, ajá. Sí. O sea, ¿cómo ves tú eso, por ejemplo? ¿Quién para ti es el...? Pues, no realmente, o sea, no me he puesto a pensar realmente en eso completamente, sino que, o sea, cuando estás dentro de algo, o sea, realmente ves la dedicación, el esfuerzo, la disciplina, o sea, todo lo que conlleva hacer este deporte. Entonces, más que nada vas respetando, ves respeto entre los atletas, realmente sí que yo diga el mejor para mí, pues, lo podría decir físicamente, él está mejor que este, pero realmente no hay alguien que yo lo vea así, simplemente, o sea, admiro el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, porque ahora que uno está dentro, pues, sabe lo que conlleva llevar a cabo este deporte. Entonces, como, sí admiro muchas personas, ¿no? Que se dedican al culturismo, pero realmente sí que yo diga, ah, este vato para mí es el mejor, o ese, realmente nunca me he puesto a pensar en eso. O sea, simplemente me voy formando, pues, o sea, diferentes atletas. Nutriéndote de cada uno. Sí, exactamente. Pero sí te gusta ver las competencias que hacen. Sí, 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 claro, claro que me gusta. O sea, sí me gusta debatir, sí me gusta ver, pues, eh, ah, ¿sabes qué? Mira, este güey yo pienso que tiene esto, es telefónico, faltó esto, esto. O sea, no quiere decir que uno sea el crítico mejor preparado, no, pero, exactamente, pero... Pero sirve para construirnos la idea de cómo podemos hacer lo mejor para nosotros, ¿no? Así es. Como la gente que ve al fútbol, que no es fan de nada, que dice, ah, yo veo, yo le voy a quien gane, ¿no? Que dicen. Sí, sí. Que realmente van a ir a apreciar un partido más que haber idolatrado a un equipo o a un jugador. Sí, sí. Que también eso nos puede sesgar como persona. Sí, es como les digo yo, es que ya ese tipo de atletas, hablando del deporte, no, ya no nos puedes comparar, no puedes decir, este es mejor que este, pues, tal vez en una competencia, sí, fue mejor que el otro, ganó para los jueces, pero realmente no es porque, ah, este güey es mejor que este, o no, simplemente, o sea, todos ya son atletas bien chingones, pues, entonces no puedes estar comparando, pues, porque todos ya son profesionales, todos ya fueron lo que fueron. Entonces, no puedes decir, ah, este güey es mejor que este, ¿no? Simplemente los admiro y para mí todos son mejores, pues. Sí, sí, tiene sentido. Y ya para, para, la última pregunta que tengo que hacerte, güey, es qué tanto crees tú que influye la mente a la hora de estar haciendo ejercicio? O sea, porque yo vi, yo vi hace mucho tiempo que a un güey le echaron mucha mierda porque decía que tenías que imaginar que cargabas peso, güey. Y sí da risa, la neta, o sea, está cagado, pues, es como que. Sí da risa, pero. Pero, o sea, sí tiene un fundamento. De hecho, está comprobado científicamente que si piensas que estás haciendo más tu cuerpo, lo, lo reciente, pues, lo interpreta y logras mayores objetivos. Pues, en realidad, lo que está hablando él es lo que te comenté hace, hace rato, que es la conexión neuromuscular. En realidad, tenía todo de cierto el chavo, ¿me explico? Sí, y lo quemaron bastante. Sí, sí, lo quemaron macizo, pero es por lo mismo, pues, porque muchas veces nos creemos quién es para juzgar y simplemente no es así, pues, al fin de todo, o sea, tenía toda la razón el chavalo, pues. Sí, que tampoco vas a imaginar que todos los días haces ejercicio y vas a lograr un cuerpo con fisiculturista. No, 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 claro que no tienes que estimularlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene sentido que parta de la mente para poder llegar a ese punto. En realidad, para mí, todo parte de la mente, pues. O sea, ese es el principal factor que te va a ayudar a llevar a desarrollar algo o hacer algo o ser algo, pues. Porque, y pues, hablando deportivamente, todos los deportes son mentales. Correr es mental, es un deporte mental, hacer pesas, hacer... ¿Todo, pues, el boxeo, el clasador? Todos los deportes son deportes mentales, entonces, influye en todo, pues, ese es el principal factor. De ahí parte todo. O sea, de ahí parte si comes o no comes, si entrenas o no entrenas, si contraes o no contraes. Para mí es la parte fundamental. Estimular la mente. Exactamente. ¿Es lo que tratas de hacer primero con la gente a la que entrenas? Sí, sí. Crear un carácter. Y, de hecho, hoy estaba hablando con una clienta y es lo que le dije yo, es lo que busco, formarles un carácter. No siempre voy a estar yo. Entonces, o sea, tú también tienes con qué, tú también puedes. Entonces, un buen carácter siempre te va a llevar a algo, pues. En todos los aspectos de la vida. O sea, teniendo carácter, lo haces. Pues sí, tiene mucho sentido. Pues bueno, gente, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. O sea, la verdad, gente. ¿Dónde podemos seguirme? Ok. Me puedes seguir en las redes sociales, que es en Instagram, Chris Lugo. Facebook, Cristian Alberto Lugo Ibarra. Y igual, cualquier cosa, estamos a la orden. Estoy en el gimnasio Family Feet. Family Feet Bullies que acaba de entrar. Así es. Ahí en Plaza Varsovia estamos a sus órdenes. Que podría estar patrocinando este contenido. Ah, está. A ver si lo veo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Espero nos haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros. Chao. Hasta luego.